El presupuesto ejecutado en obras públicas en los últimos dos años en el municipio de Tecamac, Estado de México, no tiene precedente. Con una inversión de 1.545 millones de pesos, la actual administración sentó las bases para una mejor ciudad, que hoy cuenta con un mayor equipamiento urbano y servicios públicos de calidad. De 2019 a 2021, el presupuesto de obra pública municipal representó 35% del total del gasto, lo cual ubica al gobierno local como uno de los que invierte más en recursos en el mejoramiento de la infraestructura urbana y de servicios. El rubro más significativo al que se destinó la inversión fue la pavimentación, repavimentación y mantenimiento de más de 2.5 millones de metros cuadrados de calles y avenidas, que hacen de Tecamac el municipio líder en acciones de pavimentación de todo el país, con una inversión de 923 millones de pesos. La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, quien preside su segundo periodo de gobierno por reelección, asegura que los organismos de la Administración Pública de Tecamac trabajan en línea con la visión de gobierno de continuidad. Entre las principales obras del gobierno municipal en los últimos tres años destacan la repavimentación, rejuvenecimiento de base, escarificación y compactación de la superficie de más de 400 vialidades, así como el mejoramiento de 33 kilómetros de drenajes con más de 12 kilómetros de líneas de agua potable. Por estos motivos, el pasado 8 de septiembre, Tecamac, Estado de México, recibió el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría de obra pública, que otorga alcaldes de México. La Coordinación de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado convocó a las alcaldesas y alcaldes de todos los municipios de la entidad para firmar diversos convenios de colaboración entre la Coordinación de Política Digital y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de proveerlos de herramientas e instrumentos para servir mejor a la ciudadanía. Estos convenios contemplan cinco proyectos de modernización tecnológica que se implementarán en los 67 municipios del Estado. Entre ellos, se encuentra el proyecto de Internet Público con un enfoque inclusivo para poder reducir la brecha digital, mejorar la conectividad y dar a la ciudadanía Internet digno. El titular de la Coordinación de Desarrollo Municipal, Jorge Soto, comentó que nuestra gobernadora, entre muchas otras cosas, tiene un compromiso muy firme en el tema del desarrollo tecnológico, siempre pensando en quienes están más cercanas y cercanos, que son la primera línea de batalla con respecto al servicio público, con respecto a servir a los ciudadanos que son las administraciones municipales. Otro proyecto son los portales municipales, los cuales establecerán un canal de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para realizar de manera más sencilla trámites y servicios. Además, participó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con la cual las alcaldesas y alcaldes firmaron un convenio para suministro de datos al Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del Sistema Estatal de Información del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. A más de 30 meses de la emergencia sanitaria considerada la peor crisis combinada de salud y socioeconómica de la historia mundial, la mala situación laboral aún afecta la vida de millones de mujeres trabajadoras en América Latina. Diana Lucía Marchand es una de las más de 4 millones de mujeres que siguen sin trabajo desde la pandemia por COVID-19, que provocó un retroceso sin precedentes de la igualdad de género en el sector laboral, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Diana Marchand se desempeñó como técnico de investigación en Cuenca, Ecuador, durante tres años. Si bien la joven padeció problemas de ansiedad y preocupación por el estancamiento de su desarrollo profesional y situación económica, decidió ponerse en pie de nuevo y buscar alternativas para contrarrestar su situación. Con sus ahorros y los pocos ingresos obtenidos de trabajos pequeños en una empresa familiar dedicada a la caña de azúcar, le permitieron dar otro rumbo a su situación y lo hizo al sumar habilidades tecnológicas a su experiencia profesional. A sus 30 años de edad, Diana se inscribió al Bootcamp de Practicum para adquirir herramientas como el Data Scientist, uno de los perfiles tecnológicos más solicitados a partir de la crisis sanitaria, y lo anterior porque en 2021, de acuerdo con la consultora Irline, el mercado de las tecnologías de la información creció 8.5% en Latinoamérica. Los gobiernos de Zapopan y Guadalajara llevarán a cabo la implementación de la plataforma Digitrámite, con el fin de homologar y agilizar los criterios en los trámites municipales para la apertura de nuevos negocios en beneficio de la ciudadanía. Esto debido a que se facilitará el proceso de solicitudes, indicó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangí. El alcalde mencionó que se busca brindarle al empresariado las mejores condiciones para la apertura rápida y sencilla de sus negocios. En Zapopan, Digitrámite se implementó en el año 2016. Se trata de una herramienta tecnológica que permite a los micros y pequeños empresarios conocer si el establecimiento donde pretender iniciar el negocio cuenta con uso de suelo local comercial y facilita la licencia de giros A y B para comenzar a operar desde el primer día, pero con un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación requerida. La apuesta principal de esta plataforma es facilitar la apertura de nuevos negocios y la generación de empleos, disminuyendo el tiempo de emisión de 47 a 9 días, así como el tiempo de atención de 3 horas a 15 minutos. Por su parte, el edil de Guadalajara Pablo Lemus Navarro dijo que con esta homologación se busca restablecer la confianza de la ciudadanía y el empresariado. El curso Planeación Territorial rumbo a la gestión ordenada de los municipios acompañará a los gobiernos locales con insumos técnicos y metodológicos en la elaboración y actualización de los planes o programas municipales de desarrollo urbano. El curso Planeación Territorial rumbo a la gestión ordenada de los municipios lo realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en coordinación con ONU Habitat y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ. Tiene una duración de 32 semanas y consta de cinco módulos que se impartirán de manera virtual, los cuales incluyen clases magistrales, talleres, foros, ejercicios prácticos y paquetes de información territorial, estadística y geográfica. Este curso forma parte de la Estrategia General para la Planeación Territorial, la cual impulsa a la SEDATU en coordinación con todos los gobiernos locales, a fin de combatir las desigualdades en las comunidades donde no hay servicios suficientes, integrando herramientas eficientes que garanticen el bienestar de los habitantes. En la inauguración, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, dio la bienvenida a los más de mil funcionarios y funcionarias municipales inscritos, y destacó que la SEDATU tiene como meta actualizar alrededor de 350 planes al término del sexenio, y subrayó que la planeación es un legado a las futuras generaciones, ya que no es una política de corto plazo. En ocho meses de operación, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, ha acumulado un 88% de satisfacción de sus usuarios, informó el general Isidoro Pastor Román, director general del AIFA. Indicó que de acuerdo con una encuesta aplicada desde el inicio de operaciones de la terminal aérea, los usuarios que han viajado desde ahí tienen una impresión favorable de la obra. Sin embargo, siguen manifestando inconformidad por la falta de obras viales y de conexión terrestre al AIFA, con un 75% de aceptación. El general Pastor Román dio a conocer estos aspectos durante la conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. En su intervención mencionó que del 22 de marzo al 1 de octubre de 2022, el AIFA ha incrementado sus operaciones diarias de 14 a 66. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, destacó las obras viales que se han realizado y que están en proceso de construcción, que agilizan los traslados y accesos a la terminal aérea. Entre las obras viales y de conectividad, dijo que se han desarrollado en el Edomex por parte de la Federación, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México para agilizar estos traslados y disminuir los tiempos de acceso al aeropuerto Felipe Ángeles son el distribuidor AIFA, que es el acceso principal al AIFA, así como el Macro Libramiento Mexiquense y la Autopista Ciervo de la Nación. También la Autopista Toluca Naucalpan, que se inició en el año 2020, ya en operaciones, la Autopista Tultepec Pirámides, que está en proceso de construcción y que se está haciendo una ampliación de la Autopista Ciervo de la Nación. Otras obras, agregó Del Mazo, son la conexión oriente por el aeropuerto de la Ciudad de México, el Macro Libramiento Mexiquense en sus tramos poniente y oriente, y la ampliación del Mexibus.